¡Muy buenas a todos! Este es el traje de hacer los vídeos, ¿vale? Es el traje de noche, mi traje de luces, pero me lo he puesto para poder grabar esto. Bueno, os explico. Este vídeo es un vídeo LOL, ¿vale? Es un pequeño vídeo que he estado jugando Twitch. Y bueno, me vais a disculpar porque ya sabéis que yo LOL estoy aprendiendo. Y por eso he querido hacer un poco una serie en la que hablemos un poquito sobre LOL. Explicando un poco las runas, explicando un poco lo que son las habilidades de los distintos campeones e intentando jugarlo. Así que espero que lo disfrutéis, que lo gocéis mucho. Y ya sabéis, si os mola, pues ya sabéis, al lío, a darle ahí al botón tico. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minion para continuar con nuestro Raptor Ranked. He subido un poquito más el personaje, lo podéis ver aquí debajo, está al level 28. Y vamos a recoger esta cápsula de honor que me han dado, porque soy una gran persona y me comporto muy bien durante las partidas. Y vamos a ver hoy qué es lo que podemos jugar. Esto era en botín, ¿verdad? Vamos a mirar primero un poco lo que es el inventario de objetos, para todos aquellos como yo que estamos todavía peces. Twisted Fate, fragmento del campeón. Muy bien, gracias. Tres fragmentos de llave. ¡Oh! ¿Puedo abrir una caja? Que no tengo. Y no tengo caja porque no pruebo personajes. Pero es un poco lo que vamos a intentar. Vale, vamos a ver. Objetos. Hice un conjunto de objetos para Morgana. Conjunto recomendado de objetos. Pero esto... Se puede eliminar. ¡Ay! Vale, ya está. Es que es una puta mierda lo que hice. Venga, vamos con los campeones. Podríamos intentar jugar un Twitch de AD Carry. Porque lo tengo por aquí. Aparte tengo un aspecto con él y estaría bien. Vamos a mirar qué es lo que tenemos de tiradores. Tenemos una Twitch y una Sivir. Porque la hemos jugado más veces. A ver, que la podríamos jugar, ¿vale? Pero me interesaría jugar una Sivir o un Twitch. Porque son de los que todavía no he conseguido cofre con ellos. ¿Vale? Entonces estaría bien sacarse un cofrecito con ellos. Si se nos diera bien la partida. Entonces yo creo que vamos a empezar por una... Me voy a preparar esto. Pensando en utilizar unas maestrías de AD Carry, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos para acá. Vamos a hacernos lo primero de todo. Tenemos la dominación. El verdugo. Esto creo que es lo de AD Carry, ¿no? O precisión. Ataque intensificado. Triunfo. Leyenda. Presteza. Golpe de gracia. Espera un segundo. Esto se soluciona rápido. Porque hay una función que se llama Google. Y vamos a poner por aquí Twitch ADC. A ver qué es lo que le pone normalmente la gente a este mierdas. Precisión y dominación. Vale. Esta de Veigar me gustó. Estuve jugando un Veigar. Me gustó bastante. Y Bran también. Pero bueno. Que lo jugaremos. No os preocupéis. Vamos. No puedo crear más. Porque solamente tengo dos. No sé cómo se pueden hacer más páginas. No sé si eliminando las páginas predeterminadas. O si estas no se pueden eliminar. No lo sé. No se puede eliminar esta página. Vaya por Dios. A ver si se parece. Utilizan precisión como principal. Entonces vamos a coger la de precisión y la miramos. Tenemos ataque intensificado. Triunfo. Correcto. Leyenda. Perfecto. Golpe de gracia. Perfecto. Y lo único que ellos utilizan brujería de segunda. Y nosotros utilizaríamos dominación. En el caso de Twitch. Porque sería el sabor de la sangre. Y el coleccionista de ojo bolas. O lo que sea eso. Es que ponen ahí bol. No sé. Así que. Es casi pero no es lo que quiero. Así que yo creo que voy a cambiar esto. Lo cambiamos. Vamos a hacernos. A ver. Por favor. Nos hacemos un precisión. Le metemos. El tema de. Atac intensificado. Esta. De aquí sería. Presteza. La presteza. No. Si. Y de aquí. Era la de. Golpe de gracia. Vale. Infliquen más daño a los campeones enemigos con poca vida. Está muy bien. Los asesinatos y asistencias otorgan velocidad de ataque permanente. Esta que te cagas. Los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte. Perfecto. Y otorgan 25 de oro. Además. Golpear a un campeón enemigo 3 veces consecutivas lo dejará vulnerable. Por lo que le infliges. Esto también está muy bien. Vale. Y ahora de secundaria nos vamos a poner. Derrama secundaria. Dominación. Vamos a poner el de sabor de la sangre. Curación de 18 a 35. Al dañar a un enemigo. O sea. Encima esto te vas curando. Esto está muy bien también para los junglas. ¿No? Creo yo. Coleccionas globos oculares a participar en asesinatos. O asistencias contra campeones. Se supone que nuestro objetivo aquí es. Eh. Zumbar. ¿No? O sea. Esto ahora va a ser Twitch. Madre mía. Ni puta idea de escribir. Vale. Ok. Guardar. Si no me toca Twitch. Me tocará Sivir. Utilizaré lo mismo. ¿Vale? Porque para mí estos son a fin de cuentas maestrías de AD Carry. O sea. Me sirven como AD Carry. A lo mejor hay algo concreto para AD Carry. Pero ya sabéis que me pierdo un poco. Y vamos a ver el tema objetos. ¿Vale? Vamos a crear un conjunto. Y vamos a buscar. Eh. De los que den. Velocidad de ataque. Impacto crítico. Vale. El huracán de Runan. O el static. Son dos de los que se suele hacer la gente. A ver. ¿Estatic qué da? Dice. Al moverse y atacar. Eh. Se lanza un ataque con vigor. Tus ataques con vigor influyen de 60 a 160 de baño. Eh. De daño mágico adicional. Según el nivel. Hasta 5 objetivos al impactar. Vale. Esto a lo mejor para un mid está mejor que para un carry. Creo yo. ¿No? 35% de velocidad de ataque. Que está muy bien. 30% de velocidad de impacto crítico. Y 5% de velocidad de movimiento. Bueno. Tampoco te creas. Está bien. En líneas generales. El huracán de Runan. Que es otro de los objetos. Dice. Al usar ataques básicos se disparan rayos a un máximo de dos enemigos cercanos al objetivo. Y cada uno inflige un 40% del daño de ataque. Del daño físico. Los proyectiles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto. Este también. El huracán de Runan me gusta. Eh. Aparte de esto estaba lo del bailarín. Cuando estés a menos de 500. Esto es como objeto secundario digamos. O sea. Digamos que el objeto. El objeto principal que tenemos que hacernos. Sería este. Tendríamos que hacernos. Espérate. 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 Antes de nada. Vamos a eliminarlo. Vamos a importar un conjunto de objetos. Aquí había un. Recomiéndame un conjunto. Recomiéndame un conjunto para Twitch. A ver que nos recomiendan. ¿Vale? Vamos a ver. Objetos iniciales. Esto está claro. Objetos tempranos. ¿Veis? Esto va para el huracán de Runan. Y lo otro que hacen es el filo infinito. Vale. Vale. Ofensivos. El static. Que está también por aquí. O el rey arruinado. Estos son dos de los también que se suelen hacer bastante. Vale. Vale. Entonces vamos a crear uno personalizado. Y vamos a dejarnos esto. Yo creo que vamos a ir a por estas dos. Primero el huracán de Runan. Casi que antes que esto. Porque el huracán de Runan son 2600. Así que creo que me interesa hacerlo primero. Y ya luego después yo creo que de último. Casi que el static. El ángel de la guarda este también está bien. Vale. Porque te recupera un huevazo de vida. O sea que si vemos que lo necesitamos. Lo utilizamos. Habilidades que tiene Twitch. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Amigo mío. Twitch. Habilidades. Tenemos. Con la Q. Emboscada. Twitch se camufla durante un instante. Se aumenta su velocidad de movimiento. Al salir del camuflaje. Aumenta su velocidad de ataque. Durante un breve periodo. Ok. Twitch lanza un tonel de veneno. Que explota en una zona. Ok. Contaminar. Twitch siembra el caos entre sus enemigos envenenados. Esto casi que va a ser. Yo creo que lo que me voy a masear. La E. Y la R. El ratatata. Este que es. Twitch libera todo el poder de su ballesta. Y dispara rayos. Vale. Esto es un poco. Una habilidad bastante lógica. Un reclutamiento. Plix. No hemos mirado nada. Sivir. Me he centrado en. Me he centrado en este buen hombre. Y como no me toque. Me voy a cagar en todo. Porque voy a tener que hacer otro. No sé. Haría un veigar mito o algo. No sé. Aunque. Si no. Yo que sé. No quiero dogear. O sea que si no sale. Pues no sale. Ya está. Tampoco. Tampoco podemos hacer mucho más. Si veo que no sale. Pues juego la partida. E intento. Grabar hasta que. Hasta que salga una. Y ya está. Tampoco pasa nada. Bueno. Esto por aquí. A ver. Según esto. Lo primero que habría que ponerse. Sería. El. El barrilete. El barrilete. Y luego después ya. El contaminante. Este de. Lo que lanzaba. A dos. Así que yo creo que vamos a hacer algo de eso. Y no sé. Espero que os mole. Este formato de. De serie. Porque. A ver. Mi idea. Ya os digo. O sea. Es simplemente ir jugando. Ir jugando distintos campeones. Distintas líneas. Por ir aprendiendo. Porque nos vamos a meter en ranked. En cero coma. Y no tengo todavía ni puta idea de jugar. Y es bastante bonito. Es bastante bonito. Jocoso. Y bonito. Así que vamos a intentar. En la medida de lo posible. Mejorar. Mejorar. Un poquito nuestras prestaciones. Porque vamos. Me encanta cuando me mandan mensajes del gimnasio. Y me dice. Por favor. Vuelve. Y yo. Sí, sí. Espérate. Después de navidades. Después de navidades hablamos. No te preocupes. 1.30. Vamos a verlo. Partida encontrada. Perfecto. O para adentro. A ver si hemos tenido suerte. Si no. Pues ya está. Pues simplemente. Os lo corto. Vale. Me ha tocado inferior. Perfecto. Ya está. Y encima estamos bastante por arriba. Así que. Vamos a intentar. Jugarlo. Y esto hay que cambiarlo. A curar. De bloqueo. Pues la verdad que no lo sé. Casi que una Kailin. De estas. La vamos a bloquear. Porque es que me da todo asco el mundo. El puto rango que tiene. Luego después. En realidad. Las veces que he jugado contra Kailin. No creéis tampoco. Que han hecho unas partidas. Del copón y medio. Te encuentras de todo. Pero. Maestro Yi. El superior. He perdido algo. ¿Verdad? Vaya. Qué pena. No le han dejado jugar. El campeón que quería. Y se ha salido. Inferior. Vale. Perfecto. Y además. First one. Así que. Vamos a intentarlo. Vale. Tendríamos un malfite de apoyo. Esto puede ser bonito. Puede ser bonito. Pero el ya hice. ¿No? Vale. Bloquemos. Lo que hemos pues. Blitzkran. Kailin tío. Es que. Me da todo lasco. La Kailin. Vamos a bloquearla. Vale. Nuestros bloqueos estarían. Si no hacen dodge. Pues. Podríamos empezar nuestra partida. Lo cual sería bonito. Vaya. Me encanta. Tercer intento. No quieren jugar. Saben que soy yo. Un poco triste. Venga amigo. Déjame jugar. Por favor. Solamente quiero jugar una partida. De verdad. Déjame. Bastante bien. Del 28. Nos queda. Un level. Y. Todo este cacho. Aquí. No es tanto. Más que nada. Porque todo ese cacho. Lo gané de una partida. No os creáis que. O sea. Que ahora sube más rápido. Me ha costado bastante más subir. Los otros 27 niveles. Que lo que me está costando. Terminar esto. Porque no he jugado mucho. Las cosas como son. Hombre. Esta. Estos tres me suenan. A ver el resto. Y la central. Creo que ha sido también la de antes. ¿No? Bloqueemos pues. Kailin. Fuera. Vale. Ya estaría. Por favor. Bloquear. Por favor. ¿Será posible que no se haya tocado. Las tres veces. Las mismas personas. Es posible. ¿En serio? Vale. 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 Joder. Vale. Nasus. Ya lo he visto. En varias partidas. Que lo han. Que lo han baneado. No elijas a Twitch. No elijas a Twitch. No elijas a Twitch. Que era ya lo que me quedaba. Que encima te voy a elegir a Twitch. Vale. Fijemos pues. Madre mía. La verdad que da todo el puto asco. La ratita esta. Tenía una skin yo. De esta puta rata. Esta. El Twitch medieval. Nos la vamos a poner. A ver que tal va. Es la única skin que tengo. No crees que soy coleccionista. Ni nada por el estilo. Garen Top. Imagino. O Laila Oi. Laila Oi. Me imagino que era de support. Entiendo. Ya hice. Un Xin Zhao. Xin Zhao. Si se ceba bien al principio. Luego después va. Va muy fino. Pues eso le pasa a todos. O sea. Un campeón fedeado al principio. Pues ya sabéis. Ay. Madre mía. Lo que pasa que es eso. A ver. Yo entiendo. Joder. Y un Tank Ench. ¿Qué pasa? Se están haciendo ahí. Todo tanques o qué. Y un Rammoth. No sé cuánto daño van a tener. Pero desde luego. Han confiado todo en Yasu. Parece ser. ¿Y qué van a ir entonces a Bot? ¿Tank Ench? ¿Con? ¿Con Laila Oi? No. No. El Tank Ench será jungla. Será jungla. Que se juega también como jungla. Hostia. Me tiene desconcertadísimo el equipo este. A ver. Garen lo he visto como support en un par de partidas ya. O sea. Que estaba la gente con lo de Garen support. Garen support. Lo están jugando tío. O por alguna extraña razón que desconozco. Vamos a cambiar esto. Pero no sé. Pero a ver. Sobre todo lo que me pasa es eso. ¿Vale? Que a ver. No tengo mucha idea del juego. Que es el problema. O sea. Cuando digo que no tengo mucha idea. Quiere decir que. Entiendo. Cómo funciona. Pero. Pero no sé jugarlo bien. O sea. A ver. Creo que es un juego que requiere tiempo. Hasta que. Hasta que. Sabe jugarlo bien. Ahora mismo puedo decir que sé jugarlo. Simplemente. Como la mayoría de la gente. Madre mía. Este ya tiene hasta skin. De Zoe. Se ha enamorado de este personaje. Entonces por eso digo que. Es un juego que requiere. Requiere bastante tiempo. Hasta que empiezas a entender realmente. Cómo va todo. Por lo menos es la sensación que a mí me da. Y dirás. Alguien tío. Eres level 28. Ya debería saber de qué va. No. No. O sea. No. Porque además es que. Te pillan. Te pillan tantas modificaciones. Y tantas cosas. Que tienes que estar actualizado también. Porque en un momento dado. Una build cambia. Y cambia tan radicalmente. Aunque. Ahora al principio. Miras. Y miras. Guías. Etcétera. Bueno. Pues. Ejemplos de. De build. De distintos personajes. Hasta que no entiendes. Los objetos. Y no entiendes. Cómo funcionan. Hasta que no entiendes. Bien las habilidades. De la mayoría de los campeones. Para que no te pillen. Luego después. En bragas. No te creas tú. Que. Que es una cosa así. Decir. No. Bueno. Es que sé jugar. No. Si por ejemplo. Por poner un ejemplo. No entiendes. Que ya su. Su última. Vamos. Lo que es la. La R. No se activa. Si no te tiene en el aire. Si no entiendes eso. Resulta que te vas comiendo. Todos los putos tornaditos. Que vas diciendo. A ver si me está lanzando esta mierda. Que no me hace nada. Vale. Esa no te hace nada. Pero como te enganche con la otra. Te revienta. Vale. Entonces. Hay que evitarlo. Con el tankens. Por ejemplo. Son tres marcas las que te pone. Entonces. Si a ti te marca tres veces. En la última. Lo que hace es utilizar su W. Si mal no recuerdo. Creo que era. Que lo que hacía era comerte. O era. QW o QE. No. No me acuerdo exactamente. Creo que la E era la del escudo. La Q. Es la de la lengua. Y la W es la que te come. Vale. Entonces. Que es lo que pasa. Que te puede trincar en un momento dado. Llevarte hacia su zona. O incluso debajo de torre. Y te puto revientan. Vale. Entonces. Hay que tener cuidado con ese tipo de habilidades. Garen tiene un tornadito. Que se mueve muy rápido. Vale. Garen es de los primeros personajes. Pero luego después tiene como una especie de smite. Que como te pille. Te revienta también. La Isla Hoy. Te mete como un siditas. Que te van saliendo un montonazo de tentáculos. Por todas partes. Del Rammus. He jugado muy poco contra él. O sea. Contra él y con él. Las dos cosas. Hemos dicho que primero nos vamos a poner el tonel. Y ahora. Estas. Vamos a poner un Hi Friends Good Luck. Porque eso siempre gusta. Y ahora. Vamos a empezar a meter por aquí cosas. A ver. Ahí. Lo estoy ejecutando en ventana. Y eso hace que. Muchas veces cuando arranco la partida. No me clique bien. Tengo que. Darme un tiempecillo. Mira como corre la puta rata. ¿No? No estaréis oyendo nada. Y es porque ayer quité el sonido. Espera. 30 segundos para los súbditos. Distant build. They beat. They got. Vale. Ok. Si la build. Es que es un poco densa tío. Porque creo que. Va a ser Garen top. Y abajo. Yo creo que estará Laila hoy. Con el tank. No lo sé. Es que no tengo ni puta idea. O sea. Me tienen completamente. Completamente desconcentrado. Bueno. Hay baguetes. Je suis en ser. Et tu le top. Je me trouvais. Bote. Tons bien joué. Por sete game. Maset déjà fini. Vale. Tenemos baguetes en los dos equipos. Eso es bien. Los baguetes son conocidos por su. Por su gran habilidad. Vale. Pues si hay un Garen support. Mi amigo no te voy a perseguir hasta allí. Vale. Voy a centrarme en mi labor. Que es esta. De momento. Tú mantémelos. No. Pero no me los toques. No toques los minions. No. ¿Por qué toca minions? ¿Por qué? ¿Por qué? No toques los minions. ¿En serio? O sea. Hay que estar explicándole a este hombre que... Que no hay que darle a los minions. Bueno. Nos hemos llevado la primera sangre. Eso es bien. Quiero centrarme en mis labores. Me está poniendo nervioso este hombre. Lo sabéis, ¿verdad? Lo entendéis. Lo entendéis. Vale. Pero. En serio. Amigo. Deja de tocarme los putos minions. ¡Aaah! Vale. Vale. Me ha puesto... ¿Veis? Dos marcas. Si me mete una tercera, me puede comer. Me ha muerto un enemigo. Venga. Nos viene bien a los dos la cura. Así que ni tan mal. Vaya por Dios. Pues es el AD carry el... El Garen. Venga, vamos. Vale. Vale. Pues ya estaría. No, no he matado nada, pero vale. Ok. Tío, en serio. Lo de... Please, malfite. Amigo. De verdad. Vale. Vale, que... Tiene la poción de corrupción, dice. Ya, amigo. Pero es que voy con 10 putos minions. No me toques los cojones. ¿Qué es eso de la poción de corrupción? Hasta luego. Encárgate tú. Venga, sí, vámonos. Vámonos, que esto no pinta bien. A ver, la poción de corrupción dice. Consume una carga para restaurar 125 y 75. Contiene un máximo de tres cargas y se rellena al visitar la tienda. Vale, pero ¿y eso? ¿Y eso qué más me da a mí? ¿En qué me varía? ¿Quieres estar ya quieto, por favor? Y dejarme que me vaya libremente. Ahí te quedas. Vale, tendríamos que ir a por esto. Así que vamos a empezar a aumentar por aquí. ¿Y por qué está la Zoe aquí en lugar de en su línea? Hay cosas que no estoy comprendiendo de esta partida, ¿vale? O sea... Supongo que será... Que será algo lógico, ¿vale? Pero no sé. Intento en este juego ser muy ordenado. Y el hecho de que un support no pare de darle a los putos minions. Si se venga aquí también el mid a farmear, pues me toca un poco los cojones. La verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estoy bastante sorprendido de lo que viene siendo esta partida. ¡Tío, me quita todos los putos minions! ¡Tío, me quita todos los putos minions! Quiero centrarme en los minions. O sea, que le den por culo a todo lo demás. De verdad. Me he subido la Q y no entiendo por qué. Vale. A pastar. El gordo para mí también. Gracias. Vale. No tengo maná. Gasta mucho maná este hombre, ¿verdad? Vale. Cuando me sale lo del área esa encima, no sé si es por el smartcast, pero ¿por qué me quitas los minions? No tengo maná para hacer nada, ¿eh? O sea, solamente puedo tirar autos. Y este hombre está igual. Así que yo creo que si nos retiráramos... ¡Pero déjamelo! ¡Ah! No quieren una de carry fideado. No pasa nada, bueno. Me he subido. Fallo mío, ¿vale? No me he subido la R. ¿Por qué todo el team viene a top? Pues no lo sé. Me gustaría saberlo a mí también. Uy, qué bien. No he visto para nada a este hombre. ¿Veis? Esos son las mierdas esas que digo que no me tengo que comer. Todo el equipo en top. Dí que sí. Venga, hasta luego. Ahora sí me puedo subir la R. Y me puedo ir, ¿verdad? No sé, ¿os apetece hacer el...? ¿Os apetece hacer el dragón? No sé, por hacer algo. ¿Un objetivo o algo? No sé qué partida más rara, tío. O sea, estoy... Estoy perdido completamente. Vamos a ver. Dice... Twitch lanza un tonel. Vale. Los enemigos que permanecen dentro de ella pertenecen un 35% de velocidad. Eso es bien. Vamos a subirnos esto. Esto. Nos pillamos ya las botas. Hace velocidad de ataque. Por supuesto. Vale. Y ahora, dice... Inflige 20 de daño físico más 15 por cada acumulación del veneno mortal a todos los enemigos cercanos. Esto lo añade una acumulación de veneno mortal, ¿vale? O sea, por cada acumulación de veneno mortal les aumenta 15 más lo que sea. ¡Vaya! Pues casi me lo quitan. No sé si os habéis dado cuenta. Vaya. Pues se ha cargado mal Fite. Con la tontería, ¿sabéis? ¡Uf! Venga, hasta luego. Vale. Ya me voy. O sea, echándonos una poción mientras tanto. Voy a subir la E. ¡33 minions! ¡33 minions, digo! ¡33 minions! ¡Minuto 11! Esto va bien. Esto va realmente bien. No me voy a ir. Únicamente me gustaría... Poner por aquí algo de esto. Ya que no está mi... Hay que intentar, yo creo, darle... Darle un poquito a esta gente. Vale. No sé por qué he hecho eso. No tenía que haber vuelto. Además que lo he dicho antes. Cuando coge el puto... El puto ataque ese. Hace mucho daño... En área. Entonces... Te interesa quitarte cuanto antes de en medio. No quedarte ahí en medio. Y yo me he ido hacia él. ¿Por qué? Porque soy imbécil. Y ya está. Cambiémonos esto de sitio. Ahí. Vale. Y el huracán pues lo haremos ahora después. Qué remedio. 3-1-4. Vamos a intentar no morir más. Me gustaría saber por qué Malphite... O sea... A ver. Ahora mismo no estoy en línea, ¿no? Lo entiendo. Entiendo que en este momento... Este va a caer. Lo sabéis, ¿verdad? Vale. Bueno, nos hemos llevado una kill. Interesante. Este va a ir el gordo. Lo voy a perder, pero bueno. Es que prefiero... Prefiero irme, ¿no? Y no morir. No sé cómo iría. Vale. Madre mía. Está todo el mundo en bot continuamente. ¿Qué pasa con esta línea? Y mi support... ¿Cómo va? 1-2-6. Si me descuido ya más minion que yo, ¿sabes? Nos van a tirar la torre. Afortunadamente no es la primera. Vale. Se lo han llevado. No pasa nada. Así que no te me acerques. Ha sido un buen intento. Por lo menos ha muerto el otro. Ha muerto un enemigo. Malfite, que no me quites. Please, Malfite. Ya no sé cómo se lo voy a decir a este hombre. No sé dónde han hecho la señal. Vale, creo que ha sido arriba. No sé, aquí. No sé dónde han hecho la señal. No sé, aquí. A ver. A ver, amigo. No te he curado para que te des la vuelta. Te he curado para que te pires. Pues nada. Esto es bien. Y me van a matar a mí también. Ay. Vale. Compremos el pico, pues. Vamos a empezar a hacer el filo... O sea, el filo infinito. Y ya está. Estoy por pirarme a otro lado. Le den por culo al Malfite este. Porque de verdad que me está poniendo nerviosísimo. Y es que mira por dónde está Zoe. No sé, tío. Es una build bastante curiosa la de este equipo. Y para estar probando un personaje, pues me está llevando un poco los demonios, ¿sabéis? Venga, me piro, tío. Paso, paso porque me está poniendo muy nervioso el Malfite este. Que se las apaña el solo. Aparte que todas las veces va nada más que a buscar la kill. Yo creo que no tiene concepto de support, por lo que sea. Lo cual lo puedo entender. ¡Help! Tenía que flashear ahí como un... Como un puto pussy, pero... Venga, fuera. Basta la ulti ahí, pero... Quizá no era necesario. Quizá. Nunca lo sabremos. Que no me quitéis el farm. ¡Por Dios! ¡Venga! 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 A ver, que si vamos así Ganamos fijo, ¿no? Porque estamos jugando muy Muy en modo grupo De a morir todos juntos, ¿sabéis? No te fíes de ningún líquido Transparente Pero yo que sé No sé a qué juega esta gente De verdad ¡Mierda! Se nos ha escapado ¡Mierda! ¡Me han pillado! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya! Me tengo que quedar un poquito más lejos Estoy demasiado cerca quizá de ellos No, Malfite, no Vas a morir No me lo esperaba ¿Cómo va Malfite? 2-5-7 Vosotros encargados por ahí De vuestras cosas Y vuestras mierdas Y yo casi que me voy a venir A intentar hacer top Porque total Es que mira todo lo que hay En bot, macho Es que es Y a su report Se llevan bien Parece ser No, me voy a ir Ya conozco Esas estas jugas Oye ¡Espero que se impone! ¡Casi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡El buen Bite! ¡Vámonos! ¡Vamos para atrás! ¡Ah, está bien! Malphite se lo ha perdido todo, pero está bien. Vamos a por el Rammus este. ¡Meh! ¿Se ha echado flasheado? Venga. Prosigamos, pues. Hay que conseguir muchos automatismos con este personaje, creo yo. Con 1900 nos podríamos ir a comprar algo, creo yo. Cojamos, pues. Filo infinito. Y a lo siguiente yo creo que voy a ir a por el static, ¿eh? A muerte. 15% de velocidad de ataque me parece bastante correcto. My team don't follow in. No, amigo. Intentamos seguirte. Lo intentamos, de verdad, de corazón. Ven. Vamos, ya hice. He ido a quitárselo. Sí. 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 Venga, vamos. La torreta que va a caer. Tenía que haber tirado a la cura. Pero no la he tirado. Fallo. ¿Cómo va esto? 5, 2, 10. 8, 8, 9. 8, 8, 9. Bien. 2, 6, 9. 7, 4, 7. No van tan atrás como para que nos despistemos, ¿eh? A ver, no están jugando una buena partida, eso está claro. Pero es que directamente la configuración de equipo que tenían es una mierda. O sea, dicho en plata. Porque eso de tener a un Garen o tal. Lo que pasa es que como se hagan demasiado fuertes, mátalos luego después, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues de momento estamos consiguiendo kills bastante gratuitas. ¡Madre mía! La chica del portal. Vale. Me lo llevé. ¿Es un robo? No. No es un robo, amigos. O sea, soy el carry. Debo de llevarme esas muertes. Tú no quitas esto. Que como venga la herida hoy, nos vamos a reír los dos. Por partida doble, además. No tenemos nada de visión por aquí, ¿eh? Pero nada. Y eso, no sé si lo sabéis, pero no es bien. Lo que es tuyo es mío. Van a tener más agujeros que mi queso. ¿Por qué me da a mí? ¿En qué momento? ¿Qué? Venga, vámonos. Vienen a por mí. Vaya R, tonta he gastado ahí. La R realmente no sé muy bien cómo funciona. Estaría bien mirarlo. A ver. Dice la R. Durante 5 segundos Twitch obtiene 300 de alcance de ataque y 30 de daño de ataque adicional. Vale, o sea que es simplemente para conseguir más rango. Vale, 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 vale. Pensaba que era un ataque porque es que me daba la sensación como que era un ataque súper potente o algo por este estilo y no. Ni por asomo. Para atrás. Hemos causado ahí un poquito de daños. Que eso siempre gusta. Si evito meterme, mejor. Y si puedo simplemente dejarles una mierda a estas que le vaya bajando la vida, mejor todavía. Más atrás. A mi hijo. Hemos hecho estragos en esa torre. Está bien. Escutamos aquí un poquito. Y la hoy estás muerta. La lástima que se la ha llevado el otro en lugar de llevármela yo. Pero bueno, no pasa nada. No se puede tener todo. Supongo. Venga, tiremos esta torre. Vale. Pues esto estaría, creo. Si no está ya, va a estar en breves. Voy a tirar un curar para todo el mundo. Hace de ahí. Me mola. Bueno. Ya está bien. 8-5-12. No creo que me dé tiempo a volver, porque esto tiene pinta de que ya lo vamos a terminar. Pero está bien. Me ha gustado bastante. Sé finito. Madre mía, sin. He ido para adentro. GG o el playet. Amigos. Pues ya estaría. No sé. Dejadme en los comentarios que os parece lo del tema de que miremos primero un poco el personaje. Que miremos las habilidades. Un poco la build que le podemos hacer, etcétera, etcétera. Si os parece bien, pues lo continúo haciendo así. Si queréis simplemente ver las partidas, bueno, pues... Yo qué sé. Os podréis saltar directamente la parte esa, ¿no? El Jace este lo ha hecho bien. Me ha gustado. No es que juegue en equipo precisamente, pero me ha gustado. No lo ha hecho mal. Así que... Bueno, pues me dejáis un poquito los comentarios. B-. A ver. No ha estado mal. Me han dado honor. Eso es bueno. Eso es que no lo he hecho mal del todo. 8-5-14. B-. Vale. ¿Cómo han estado los temas del dañar? Los temas del dañar, para ser el AD Carry, me he quedado solamente por encima del malfite. También es cierto que no me arriesgo tanto porque tengo costumbre de support y a lo mejor debería intentar jugar un poquito más a ir a dar. Pero bueno, mirad en comparación con los gráficos del enemigo. O sea, yo lo sé. No han hecho nada, ¿eh? Ha sido en daño recibido. ¿Veis? Ahí estoy. O sea, me he quitado. Más que nada. O sea, he estado bastante apartadito de la batalla para no comer demasiado. Así que nada. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. No. 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 ¡Suscríbete al canal!